muy bien amigos aquí tenemos el filtro de gasolina y vamos a cambiarlo, para cambiarlo vamos a utilizar un dado 10 y vamos a quitar este tornillo de esta parte y hay que fijarnos bien cómo está el filtro para ponerlo del mismo modo, aquí nada más vamos a presionar en esta parte de aquí con un desarmador para que se suelte el seguro que tiene por dentro y nada más jalamos, bueno vamos a empezar a quitar esta parte de aquí aquí ya nada más abrimos estos ganchos que tiene y ya se soltó, como les digo hay que ver bien de qué modo está y ahora sí vamos a presionar en esta parte y jalar y parece que de este lado ya se lo habían quebrado porque por lo regular viene igual de las dos partes pero aquí ya vemos que trae una abrazadera, está añadida a una manguera, está añadido y trae abrazaderas entonces esta parte se la rompieron y fue la adaptación que le hicieron, entonces aquí con un desarmador solo soltamos la abrazadera y aquí vamos a presionar, como les dije aquí ya quité, aflojé la abrazadera y ya nada más es cosa de jalar, de jalar esta parte de la manguera y sale y aquí vamos a apretar con un desarmador pequeño, aquí en esta parte de aquí, ahí se ve, ahí le vamos a apretar de ambos lados y vamos a jalar al mismo tiempo para que salo, bueno aquí ya como les dije se mete un desarmador en esta parte, se aprieta de ambos lados y ya únicamente se jala y ya tendríamos afuera el filtro para cambiarla, aquí también ya la aflojé, si voy a meter el nuevo para que no se tire la gasolina y ahorita les enseño el filtro viejo como está sucio y el filtro nuevo nada más lo colocan del mismo modo y a presión, solamente meten y aprietan fuerte y ya queda otra vez instalado, ya que el filtro nuevo trae sus seguros como este y aquí únicamente zafamos y metemos del mismo modo bueno aquí ya lo tenemos colocado, instalado, apretamos bien la abrazadera y únicamente volvemos vamos a meter aquí unos ganchos en donde estaba si hay que acomodar bien ahí está y nada más le ponemos su tornillo y ya con eso tendríamos cambiado nuestro filtro de gasolina bueno aquí tenemos el filtro viejo si voy a vaciar la gasolina que trae para ver que tan sucio estaba ahí vemos vemos que si ya estaba sucio de hecho le soplo y vean como sale sucio vean ahí como sale bien sucia la gasolina porque ya estaba bastante sucio y se siente tapado al soplarle le voy a volver a soplar vean vean como sale entonces por eso se tiene que cambiar el filtro porque se llegan a tapar y también por eso el carro empieza a fallar ya ya no salió pero ahí tienen no la gasolina no la gasolina no la gasolina no la gasolina